Pues a mi esposo se le antojó la carnita asada y pues me está ayudando a preparar la salsa y pues él la hace en el cajete y le queda bien sabrosa la salsita y pues como él era el del antojo se acumuló a ayudarme a hacer la salsa hasta en el cajete. También voy a hacer salsa verde, pero esta la voy a moler aquí en la licuadora. También me voy a preparar un rico arrocito, aquí tengo ya el jitomate picado, ya nomás le agrego el ajo y la cebolla. Ya voy a dorar el arroz, para que su arroz le salga bueno tiene que quedar bien doradito, bien cafecito el arroz. Ya el arroz está doradito y aquí le voy a poner un ajito que piqué y este le da un sabor riquísimo al arroz. Y aquí ya le agrego el jitomate que le pude. Le voy a agregar una taza de agua y le voy a agregar una cucharadita de no suiza. Y también sal al gusto. Ya el asador ya está listo, vamos a poner las cebollitas, los chilitos para que se hacen y me gusta a mí prepararlos con limoncito y salita. Ya vamos a echar los pedacitos de carne para que se hacen y aquí van las costillitas y pues a mí estas costillitas me gustan harto, son mis preferidas. Y pues ahorita estamos aprovechando a asar carne porque ya se nos viene el frío y pues ya no podemos estar afuera y pues vamos a aprovechar las carnitas asadas ahorita que no está tan frío. Pues así está quedando la carnita asada, ya está quedando bien asadita, bien jugosita y miren qué rica se mira. Y también puse a cocer unos pedacitos de chorizo y pues véngase a la carnita asada. Y ya me voy a servir porque ya tengo mucha hambre y a mí me gusta la carne recién salidita de la parrilla, aquí le pongo unos pedacitos de chorizo y las costillitas que no pueden faltar. Y aquí ya tengo todo listo, los chilitos, la salsita, la salsita que hizo mi esposo de cajete, el guacamole, unos guajitos y el arrocito, los chilitos, la cebolla y los nopales y el limoncito. Y ya me voy a servir mi arrocito, le ponemos el guacamole y esto es una ricura, la salsita, la cebollita, que no puede faltar, los nopalitos y esto miren. Está delicioso, los chilitos y el limoncito. Y ahora sí, boquita, ¿cómo te vas a poner? Se mira, delicioso. Y también me preparé un rico chilate bien frío, aquí me voy a servir. Y esta agüita refrescante es bien sabrosa. Gracias.